Mis amiguitos queridos, gracias por acompañarme en el estudio devocional de hoy que lleva por título. ¡Qué pereza! El libro de Hebreos capítulo 6 verso 12 nos tiene el versículo para memorizar. No queremos que se vuelvan perezosos. ¿Qué cosa te da mucha pereza? ¿Guardar tus juguetes? ¿Ayudar a tus padres? ¿Levantarte temprano? La pereza es un semáforo en rojo en tu vida porque te hace parar. Quien tiene pereza no estudia, no aprende cosas nuevas. Imagínate que la persona que prepara tu almuerzo le agarra la pereza de hacerlo hoy. ¡Sería terrible! Y si tus amigos tuvieran pereza de encontrarse contigo para jugar, ¡qué cosa triste! ¿Has tenido pereza para orar? Hablar con Dios es la mejor cosa que existe. ¿Y tú no vas a hacer eso? Es así. Tener pereza no es para nada bueno. En compensación, aquel que no tiene pereza obra y produce, siembra y recoge, aprende y se divierte, hace que el mundo avance y tiene el semáforo en verde para la vida. ¡Nada de pereza! Pídele a Dios tener más y más disposición. Te invito a que hablemos con Dios. Mi Dios, espanta cualquier señal de pereza que pueda surgir en mí y ayúdame a ser una persona activa. ¡Amén! Amiguitos y amiguitas, recuerden, ¡nada de pereza! Recuerden Hebreos 6.12. No queremos que se vuelvan perezosos. Permitan que el semáforo de su vida esté en verde, que el Señor los acompañe y que tengan un bendecido día en compañía de sus seres queridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!